Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal En otro vídeo os he estado comentando lo que hicieron ayer en Sálvame y teníamos la duda, porque no habían salido todavía las audiencias de cómo les había ido el programa a ver si esas mentiras que nos cuentan día tras día pues ayer le habían funcionado, qué era su intención Bueno, pues os traigo las audiencias Antes de nada, dejadme un me gusta si os gusta el vídeo comentar con respeto y suscribiros si todavía no lo habéis hecho Menudas audiencias Ojo, cuidado las audiencias Os las voy a decir tal y como nos lo dicen en Vertele, Televisión que es donde salen todos los días y de quien yo me fío porque claro, Telecinco luego nos dicen que han sido siempre los primeros que muchas gracias por todo el apoyo que patatín, que patatán y claro, lo estamos viendo ahí como que no que no, que no, dejar de mentir Mentirosos Antena 3 se vuelve a llevar durante todo el día si recopilamos los programas de todo el día bueno, pues han tenido casi un 15% de share mientras Telecinco ha tenido un 11 pero vamos a ver lo que más nos interesa Sálvame ayer como si no habéis visto el vídeo pues por aquí os lo dejo para que lo veáis estuvo prácticamente toda la tarde con el monotema de Rafa Mora a ver si nosotros pensábamos que Rafa Mora era bueno era malo para la audiencia del programa si creíamos que si creíamos que que perjudicaba al programa vamos, que intentaron camuflarnos esta bajada de audiencia por culpa de Rafa Mora perdona en serio es que van más perdidos que un elefante en una cacharrería no puede ser bueno os voy a decir la audiencia que tuvieron ayer por la tarde Sálvame como ya sabemos hay ahí varias franjas el limón el naranja y el sandía en el limón tuvieron un 10% en el naranja un 15% y en el sandía un 11% luego tenemos las audiencias de Antena 3 por la tarde que echan dos telenovelas una seguida una tras otra Amar es para siempre que tuvo un 12 y Tierra Amarga que estuvo agarrados a la silla un 17 tela tela boom que es el programa de este de preguntas que a mi me gusta bastante un 11 pero es que pasa palabra bueno si os he dicho antes que os agarrarais a la silla ahora os tenéis que agarrar hasta de los pelos porque pasa palabra tuvo un 23,4% de share madre mía claro yo no sé si es que la gente estuvo esperando a ver si sacaban la encuesta esta que hicieron en Twitter los de Sálvame o que no lo creo porque dijeron que lo iban a hacer a las 9 que luego no lo hicieron incluso hasta por la noche tuvo más audiencia Antena 3 que pasa que ahora como nos están poniendo un poquito de cosas repetidas cosas que ya hemos visto hasta en varias ocasiones porque la película de Telecinco la habré visto yo no sé tres veces que sí que graciosa que está divertida sí está de los cuñaos pero ojo es que la han puesto ya unas cuantas veces vamos que tuvo un 9% de share eso es calderilla y claro hoy estarán tirándose de los pelos más de uno porque incluso ayer Rafa hizo referencia a eso yo cuando veo las audiencias y van bien me pongo contento por el programa esto lo otro pues chico pues hoy tienes que estar que estuviste ahí que no sabemos si te van a despedir o no que yo creo que no si lo digo tristemente porque bueno creo que no lo van a echar y porque les da juego no les da audiencia pero les da juego y cuando no tienen contenido pues como los usan a ellos pues Rafa es un títere perfecto pero claro ellos intentaron ayer tener audiencia con este tema y me da a mí que no que no así que no sé si hoy retomarán eso durante mucho rato o que es lo que harán porque no han conseguido su objetivo así que estará más de uno diciendo a ver ahora que nos inventamos para intentar salir de este pozo negro en el que nos hemos metido como casi todos o la mayoría pensamos que es por culpa de haber apoyado tanto a Rocío Carrasco ahora me vendrán los haters a decir que uff uff quien te paga te paga Rocío te paga Fidel no hijos hijas hijes a mí no me paga nadie me paga mi jefe trabajando no me paga nadie más yo digo lo que pienso ya está bueno que no os doy más la chapa que si os ha gustado el vídeo me dejéis un me gusta suscribiros si no lo habéis hecho y comentar con respeto que si vais a decir que hago las cosas mal pues que sea con un poquito de respeto venga cariños nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!